¿Qué otros alimentos recomendamos? El alga espirulina. Yo sé que en el mundo entero nos están escuchando y el alga espirulina se la recomendamos. Aquí también manejamos una buenísima que también es rica en omegas, mejora mucho nuestra circulación y está comprobado científicamente que nos va a desintoxicar nuestro hígado. Nos ayuda a evitar o a corregir un tema de hígado graso. Nos ayuda también para cuando hay un exceso de colesterol, de triglicéridos, pero también sus ingredientes como vitaminas, minerales, proteínas, hierro, calcio, magnesio, zinc. Tiene muchos elementos, es un súper alimento. Va a hacer que las paredes de nuestros vasos sanguíneos tengan una mayor firmeza, tengan un mejor tono, estén más firmes y que si hay un poco de inflamación no se vean tan afectadas. Entonces, les recomiendo, por favor, mundo entero, tomemos lo que es alga espirulina. ¿Cómo se toma? Les recomiendo mucho que la combinen con piña, porque la piña contiene muchas enzimas y las enzimas son catalizadores biológicos, que es un catalizador, un acelerador de una reacción química y va a favorecer que se aprovechen más sus ingredientes por las vitaminas y minerales que contiene la piña. ¿Qué voy a hacer? Voy a licuar piña con una cucharada de alga espirulina. Lo voy a licuar bien, bien, bien y le voy a agregar unos 5 centímetros de sábila, 5 centímetros de sábila. Si ya hubiera un tema de un sangrado importante, que ya ha habido casos donde hasta se puede generar un tema de anemia, para cicatrizar rápidamente hay que consumir el tepezcohuite. Entonces, ¿cuál sería la combinación? Piña, le agrego alga espirulina, una cucharada de tepezcohuite en polvo, igual lo manejamos y los podemos enviar con todo gusto, y le agrego la sábila. Se licúa muy bien, 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 bien y lo consumo diariamente, por lo menos medio litro en la mañana y medio litro en la noche. Otra recomendación que a lo mejor dice, ahorita no me cae muy bien la papaya, perdón, la piña, lo podemos hacer con papaya. Misma dinámica, papaya con alga espirulina y sábila. Y aquí le puedo agregar dos cucharadas de chía o dos cucharadas de linaza. Se licúa perfectamente y se lo toma. Y va a notar la gran, la gran diferencia. Pero sí también es importante los baños de asiento para generar una desinflamación importante al momento. También, ¿qué otra recomendación vamos a hacerles en cuestión? El Betabel es una bendición y se lo recomiendo muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con el Betabel? Vamos, lo pueden ya servir y tomarse el puro caldito. Y claro, el Betabel, así... Ah, les voy a compartir una ensalada que la otra vez nos hizo una tía, de allá de precisamente de California. Es Betabel cocido, picadito. Y después le voy a agregar naranja en gajitos, igual picadita. Le agregamos cacahuate y jícama. ¡Buenísimo! La gícama es muy rica en fibra. Al otro día, unas evacuaciones maravillosas. Yo siempre les digo, es bien bonito evacuar. Porque si no evacuamos bien, si no vemos que la forma adecuada de nuestro, de nuestras heces fecales sea lo ideal, ¿qué es lo ideal? Debe ser siempre cilíndrica. En una sola exhibición y sin mal olor. Si ya es en pedacitos, si ya es en bolitas, si ya... La otra vez hablamos de estreñimiento. Si ya tiene otra forma, prácticamente de inflamación o una congestión o una... Pues sí, fermentación, putrefacción diferente en lo que es nuestro pueblo. Entonces, siempre cilíndrica. En una sola exhibición y sin mal olor. Si huele feo, cuidado. Si hay o hay floculencias muy olorosas, cuidado. ¿Por qué? Porque ya es una alarma para nosotros como naturistas que hay una fermentación importante. Entonces, hagan esta receta deliciosa. O también lo pueden consumir en crudo. ¿Cómo lo vamos a consumir en crudo? Vamos a poner un cuarto de betabel en un jugo. Le vamos a agregar también... Lleva un cuarto de betabel. Le voy a poner pepino. Le voy a poner nopal. Y le voy a poner apio. Es de betabel, pepino, nopal y apio. Se licúan estos ingredientes y queda buenísimo, buenísimo, buenísimo. También les recomiendo mucho que agreguen los germinados. Los germinados de cualquier... De lo que ustedes gusten. Puede ser germinado de alfalfa, de cebolla, de brócoli. De lo que ustedes quieran, de lo que encuentren a la mano. Agarren un puñito y pónganle el jugo. O también agarren los germinados con sal y moro y chilito. Adelante. Claro, si el chilito que sea de preferencia natural. Si no toleran ahorita el chile, mejor ahorita lo vamos a dejar descansar. En sí, lo que es el chile no afecta o no debería de afectar a un tema gastrointestinal. A menos que la mucosa esté realmente inflamada. En sí, son ricos en vitamina C y la vitamina C ayuda o favorece la desinflamación de la mucosa. Pero si está inflamado, sí vamos a hacer que sea más irritante. Otro remedio maravilloso. Aprovechemos mucho el melón. El melón es una bendición también para mejorar nuestro sistema circulatorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar un pedazo de melón, lo voy a licuar con manzana, melón, manzana. Le voy a agregar dos cucharadas de amaranto. Dos cucharadas de amaranto y le voy a agregar tres cucharadas de semillas de calabaza. Tres cucharadas de semillas de calabaza. Entonces, hacemos esta combinación y van a notar la gran diferencia. Y también, importante, siempre recomendamos hacer cepillado con el cepillo de lechuguilla. Muchos dicen, pero ¿para qué no le veo el beneficio? Claro que tiene un gran beneficio. Porque vamos a mejorar nuestra circulación, por así decirlo. Pero también vamos a remover externamente líquido extracelular, claro, conforme la presión. Pero al final de cuentas, esto hacerlo diariamente mejora la, pues no la fluidez. Porque ya el sistema circulatorio tiene su propio ritmo. Pero sí mejoramos externamente a activar o a generar ese movimiento. Caminar es importante. Sálganse a caminar para que esto nos ayude bastante. Evitar también estar mucho tiempo sentado. Si estás en la oficina, párate un poquito, te levantas. Aunque la posición sí tiene que ver, pero es peor la alimentación. Por ejemplo, de nada sirve. Imagínense, por ejemplo, una persona que está todo el tiempo sentada, pero está tomando un jugo verde, está con sus frutas, sus verduras, champiñones en la tarde. Y no en lugar de arroz, va a haber un beneficio. No va a ser una inflamación importante. En cambio, permanecemos sentados, más exceso de carne, exceso de harinas, no vamos o no vamos a evacuar al momento o nos tardamos para hacer de pipí. Y hay una inflamación de vientre. Más aparte, el engrudo de harinas, claro que las venas hemorroidales se nos van a inflamar. Entonces, ahí están esas maravillosas recomendaciones. Así como también manejamos mucho también plantas medicinales, como lo que es el té para la circulación que ya tiene. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Este lo manejamos muchísimo. Realmente, el tema de hemorroides en la consulta es algo cotidiano, es algo muy común que manejamos en la consulta. Entonces, en muchos casos hemos tenido testimonios, nada más que les da pena. Pero tenemos muchos casos hermosísimos donde personas han evitado una cirugía y han mejorado impresionantemente. Así es que aquí tenemos nuestro maravilloso té.